¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos de vuelta en los mejores memes, los memes más random de todo internet, memes random, así que vamos al video, no hay que perder tiempo. ¿Qué? Eso no tiene... No, qué triste. Como tres días de novios, no te voy a sacar un iPhone a cuotas. ¿Cómo que no? Exacto. Rojísima, eh. Terrible, ¿cómo que no? Eh, en efecto. Es lo más triste. ¿Qué? Dios. Qué buen juego, qué juego es este. Qué buenazo. Qué buen cómodo. Fatality. ¿Cómo? Me das asco. Y no, que estabas dormida. Todas mienten. No, no, no me sorprende. Hashtag, así son todas. No nunca dejas de mentir, o sí, gato. Está en tus genes. Eres un asco. A ver, los pibes, no creo que el profe venga con esta lluvia. El profe. El profe está intenso, eh. A ver, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere desconectarse? No, 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 no. Se acaba de desconectar. Acompaña a ver esta triste historia. Dios mío. Amo mi taza. Ajá, muy bonita taza, sí. Queen Bee, muy bonita. Se me cayó mi taza. No, mamá. No, no. No, mamá, su taza. La amaba. No puede ser. Ni femenino, ni masculino. Soy chambeador. El chambeador, bueno, sí. Así quedas después de chambear. Mi género, la chamba. ¿Qué tengo entre las piernas? Una pala. Tremendo. A mucha gente le gusta chambear. Su nivel de chambeador es más de 9000. Después de aparearse, los machos desaparecen en el mar y no participan en la crianza de los pequeños. El espíritu animal, exacto. Y todo papá latino, ¿no? El espíritu animal de mi papá, bro. Tremendo. Y yo yendo a ver por qué no tronó la paloma. No, eso no es bueno. Rico. Pobre. El alumno que le sacaba conversación al profesor para perder tiempo de la clase. Todo un faraón. Un grande banda. Y grande de grande de grande de mega grandes. Me adoro, me trae mal. Y yo a ti, ciudadano promedio. Después de 82 selfies, me di cuenta que la belleza del alma es más importante. Es lo más importante. Soy ese perrito. Es horrible. Me da asco solo verlo. Ella, me siento segura en tus brazos. Mis brazos. Mis brazos. Dichos brazos de la XQC. Parecen... Hola, bro. Hola, qué tremendo. Necesita comer XQC. De verdad. Cuando me toca ir en Uber muy noche, pero mi esposito me va cuidando. ¿Cómo? ¿Qué? 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 Porque a lo mejor te llevo... Mira, mamá, sí que caminen los tres. Y la moto se vaya en Uber. Espérate. ¿Qué? Está bien peño. Bien peño. Perfecto. Solo no hay solución para la muerte. Tráeme una coca. Y si hay tomates, tráeme cinco. Mi mamá, tráeme una coca. Y si hay tomates, tráeme cinco. ¿Por qué dices cinco cocas? Es solución. What the fuck. ¿Pero qué? ¿Qué fue eso? A ver, espera, espera. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No, yo dejo el juego, bro. Sí, sí, no. ¿Eso qué es? ¿Es un mod mal hecho o si es de verdad? ¿Y qué juego es en primera? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo amigos? Ah, a ver. Estuvo buena. Sí. Estás llorando, ¿verdad? Sí. Ya me lo esperaba. ¿Qué? No, anuncio. Ah, ya. Regreso. Gracias, bloqueador. Oh, no. Eso estuvo bueno. ¿Cómo que chat? Amigos, piensa que somos sus bros. Gente, piensa que somos sus amigos. Humanos, piensa que somos su gente. ¿Qué demonio, bro? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Hola, Luis. A ver, vamos a ver. Los hemorraines están... No aprietes, pepillín. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué? 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 ¿Qué acabo de ver? Ay, man. Los mariachis. ¿Qué? ¿Qué acabo de ver? Mi suegro me valió en la primera canción. Sí, sí, sí. Corran. Corran. Con este frío como que extraño a usuarios de Instagram. Vaya. Reflexión de hoy. Las ballenas no saben que existen. Bolivia. Bueno, buen punto. A ver, es la canción más fácil que vamos a escuchar. A ver. A ver. Buena canción. Tu papá es linda. ¿Mujeres? Ay, ya, qué bonita. Ajá. ¿Hombres? Se los suele ser puteado. Tu papá es linda. ¿Mujeres? ¿Cómo? ¿Hombres? Lo suponía. Lo suponía. Tiene sentido. ¿Por qué le dirías que es lindo a mi padre? La verga. Ok. ¿800? Igualito. No, no, no. ¿Qué? Bueno, yo creo que fue nada más por... No, 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 no. No, falta. Pero allá arriba hay un dios que todo lo ve. Exacto, porque eso sí nada más fue por buscar. No hay próximo año, profesora. Gracias. Lo manda a volar, güey. ¿Qué es de suceso? Espera. Eh... ¿Solo tiene una mano? Y tiene un... ¿Qué? ¡Suscríbete!